Música Durante los últimos días, Telecinco ha incrementado la promoción de nuevos estrenos de Zin. Algo que podría sorprender teniendo en cuenta que actualmente no tiene ningún hueco libre en parrilla, sin embargo, según ha podido saber BLUPR, la cadena de Mediaset España estudia retirar de su programación GHVIP, límite 48 horas a partir del próximo martes y emitir en su lugar el contenedor Cine 5 Estrellas. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez encara ya su recta final y a partir de esta noche ya solo quedarán en la casa cinco concursantes. De ahí que los contenidos disminuyan y la cadena opte por despedir esta segunda noche del reality en favor de las galas de los jueves. Límite 48 horas se despide así de la audiencia tras haber arrasado a la competencia cada martes. Punto. Esta semana, sin ir más lejos, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez anotaba un gran 25,7% y 2.665.000 espectadores. Tienes que estar destacadas por Jorge Javier Vázquez.